Muy buenas tardes amigos, como veis estamos en una exposición que hemos elaborado en un pueblo de Galicia y aquí hay una gran variedad de plantas debido a las inmensas lluvias. Vamos a ver en este breve vídeo muy rápidamente algunas de ellas. El agracejo es el Berberis vulgaris, este lo hemos traído de Castilla-La Mancha. Las hojas son usadas por los pastores para bajar la fiebre, de ahí que le llamen aspirina de los pastores. El agracejo también sirve para extraer una sustancia llamada berberina, que hoy se ha puesto de moda como potente antidiabético natural y anticancerígena. El pitosporo del Japón aquí es muy abundante, sirve sobre todo para elaborar setos muy bonitos. Así como también podemos ver que tenemos una planta comestible silvestre, es la llamada gerraja. Llamada así porque sus hojas carnosas, muy deliciosas, dejan encerrado al tronco como si fuera un cerrojo, ahí lo podéis ver. Tiene flores parecidas al diente de león, de color amarillo y una especie de pelusillas. Diferentes tipos de asteráceas, también margaritas, las calas que aquí crecen de forma silvestre. Así como también podemos ver el saúco, que es una planta mágica por excelencia, ya lo sabéis. Servía para fabricar varitas mágicas. Igualmente la hiedra, que es venenosa. Las vallas en el pasado se usaron para abortar. Pero sobre todo, en dosis rebajadas son ideales para combatir enfermedades de la piel. Los llantenes, con sus diferentes variedades, aquí vemos llantenes menor, la ansiolata, también el plantago mayor. Todas ellas machacadas sirven para curar torceduras y esguinces. Incluso tiene propiedades anticancerígenas demostradas. La cola de caballo, aquí se ve muy bien. Es una planta prehistórica. Es una planta que se reproduce por esforas todavía. Y que es ideal para problemas de riñones, es diurética, así como también es muy buena para combatir problemas musculares, o mejor dicho, del esqueleto, ya que contiene todos los minerales que necesita nuestro cuerpo. Vamos a ver también el cardomariano, por supuesto. Una planta que hoy está siendo usada como antioxidante muy poderoso. El problema que tenemos hoy es que consumimos muchos aditivos, sustancias químicas y también efectos de acumulación de radiaciones eléctricas y electromagnéticas que estresan nuestras células, que trabajan a una frecuencia, a unos voltios muy pequeñitos, pero que si son superiores, aparentemente no lo notamos, pero al cabo del tiempo van a producir cansancio, fatiga y otro tipo de enfermedades inexplicables. Pues bien, plantas como el cardomariano y otros antioxidantes nos van a venir muy bien. Tenemos también el ciprés. Todos los ciprés se sirven para fluidificar la sangre. Son vasoconstrictores, mejoran las varices y los problemas de la mala circulación sanguínea en piernas y pies. Allí al fondo vemos el pino. El pino es bien conocido. Es nuestro amigo el pino, el cual, pues tomado en infusión, ayudaría a combatir numerosos problemas de salud, incluso de tipo viral, pero sobre todo fluidifica la sangre y tiene un excelente y agradable aroma. También vemos amapolas de California, que están cerradas, cuando están abiertas son muy bonitas, y silenes, algunas variedades de collejas. Vemos la caléndula, que es comestible, toda ella. Una planta que se puede aprovechar hojas, también pétalos. En el pasado se usaban para dar color a las comidas, en sustitución del azafrán. Y aquí vemos una variedad de viborera, llamada así porque parece ser que en su siseo, cuando están secas, se asemejan al sonido de las serpientes, y por ello alejaban a las víboras de los perímetros de las ciudades. También se ve aquí la valeriana roja. Espero que se estén viendo nítidamente, porque no hay mucha luz en este sitio. La llamada hierba de San Jorge es una planta que, como la valeriana, en su raíz contiene propiedades de tipo tranquilizante. Vamos a ver que hay algunas sedes que ya están poco pasadas, ya que se han puesto desde esta mañana, pero aquí vemos hortensias. Las hortensias aquí crecen de forma natural, de forma silvestre, debido a las lluvias, en arbustos muy numerosos que se van encontrando por el bosque, con sus bonitas flores, pueden ser azules, rosas y de muchos colores más, y no es por la variedad, sino por el tipo de terreno. Si es más o menos ácido, va a dar lugar a un color diferente. Por supuesto, la hierba de San Juan, el hipérico, planta antidepresiva natural por excelencia, ideal para combatir miedos y fobias al cabo de 25 días de estar tomándola, vamos a notar su mejoría. Pero además vamos a notar una gran mejoría en las heridas, quemaduras, torceduras y esguinces si aplicamos el aceite de hipérico, muy famoso. Es tremendamente milagroso, era hasta el punto de ser utilizado en las guerras, llamándola como la hierba de la guerra. Vemos ahí al fondo la ciruela china. Las ciruelas chinas son comestibles, son como ciruelos, pero con hojas completamente rojas. El diente de león, un poco pasado, que limpia la sangre de metales pesados, y una variedad de quercus, que como todos los robles, si molemos el polvo del mismo, lo aplicaremos a las heridas y las cicatrizarán, debido a que tienen taninos. Vemos aquí helechos, algunas variedades de helechos. Este es el helecho común. Y tenemos, pues, aquí tenemos la mesa donde hemos dado las conferencias, y no tienen nombres, así que vamos a pasar directamente a esta. Casi nos vamos a ir por el otro lado, os lo enseño mejor. Lo primero de todo, aquí veis unas grandes matas de hinojo. Esta maravillosa planta huele a anís, es de la misma familia, y es comestible. Aquí nos han dicho que las utilizan para dar aroma a las castañas. Aquí es una tierra de castaños. Vamos también a ver la zarzamora, de donde salen las riquísimas moras. Aquí las vemos, que con sus hojas típicas, se pueden también guardar y tomar en infusión, para precisamente bajar la fiebre. Vemos la cana de indias. Esta planta es popular más bien de Sudamérica. Muchos de los que veis nuestros vídeos la conocéis muy bien. Tiene propiedades también muy interesantes. Tenemos un vídeo sobre la cana de indias en nuestro canal. Pero aquí, pues, como es un clima muy, muy especial, pues, se da de forma natural y silvestre. Como se da también el toho. Una variedad de espino. Pincha muchísimo. Es parecido a la aliaga. El toho desarrolla una flor amarilla también, que aquí nos han dicho que la utilizan macerándola para hacer licor de toho. Y ya vamos a acabar con la digitalis, que es venenosa, pero se utiliza para problemas de corazón. Con diferentes tipos de flores, que aquí se han hecho, pues, invasoras. Y con la milenrama o aquilea, que tiene una bonita historia. Es una planta aromática, en realidad. Crece por manujillos, en grupos. Y es aromática, no muy grande. Pero, sobre todo, es una planta que se utiliza para sanar heridas y golpes. Especialmente heridas. Se dice de ella que Aquiles utilizaba esta planta de ahí, el propio nombre. Y que con ella sanaba a sus soldados, llamados mimidones. Esta planta, la aquilea, su nombre científico, o la milenrama, su nombre popular, es una planta también muy buena para los problemas menstruales de las mujeres. Vemos el BOG, ideal para bajar la fiebre. Y ya, para terminar, vamos a hacerlo con el tejo. Planta mortal, por ejemplo.